Para la directora de Recursos Humanos, Caterine González Ibargüen, es compleja la situación que se viene evidenciando con los profesionales que reclaman sean ubicados en la administración, porque ganaron el concurso de méritos. Lo que sí me queda claro es que el alcalde tiene toda la voluntad de hacerlo justo, de hacerlo correcto y de hacerlo legal, que es lo principal. Pero también es un llamado que hago a la comunidad y a las personas, es primero no especulemos tanto, somos conscientes de que hay un derecho que hay que responder, pero las cosas se van a hacer en orden, las cosas se van a hacer en el marco de lo legal. No queremos que lo que se decía hoy pueda traer afectaciones a futuro, que cuando se tome una decisión sea una decisión firme y que nadie se vaya a haber perjudicado más adelante, ni el señor alcalde ni las personas que están en el proceso. Dice la funcionaria que todo debe basarse en diálogos, pues no se pueden lanzar improperios, máxime cuando ya la administración ha mostrado voluntad de ubicar a las personas en sus cargos. Considero yo que va a haber una mesa de trabajo con ellos y bueno, es repetirles eso, yo voy a brindar mi profesionalismo y hacer las cosas en el marco de lo legal y que el señor alcalde también, junto con el equipo, puedan tomar la mejor decisión para todos. Dijo que se actuará de manera profesional y con responsabilidad, solo lleva tres días como directora de recursos humanos y servicios básicos, en reemplazo de Lino Tobar, quien renunció por problemas de salud.